California será determinante el próximo 6 de noviembre para la salud de los Estados Unidos. No por elegir entre el Obamacare o el plan alternativo de Mitt Romney, sino porque tienen la posibilidad de ponerle el sombrero al amiguito de los actores porno. Y si escoger al mejor candidato para llevar las riendas de la Casa Blanca durante los próximos cuatro años es determinante, votar a favor de esta ley que restringe las relaciones a capela en la industria del hardcore bien podría frenar lo que hoy parece una epidemia. Un estudio realizado en el Condado de Los Ángeles, entre 168 profesionales del cine para adultos, arrojó un 28% de contagio de gonorrea y clamidia. Estas cifras son alarmantes y superan con creces las tasas de infección de las sexoservidoras de Nevada, prostitutas legales bajo severos controles estatales de prevención y control. Sin embargo, los directivos del lucrativo negocio se oponen a la medida pues alegan que la mayoría de los consumidores no quieren la presencia del preservativo y buscan las producciones donde el sexo sea el natural. Pero mostrar las relaciones íntimas desprotegidas no es una forma de maleducar a los adolescentes y jóvenes que usualmente buscan este tipo de películas o fotos. Dinero o salud, prevención o consecuencia. Si usted tuviera la boleta, ¿dónde marcaría la cruz? José González, Soy TV.